hola hola mis amigos de comunícate ya bienvenidos a otro nuevo vídeo en el cual seguimos con el curso de facebook hoy vamos a aprender a configurar la privacidad de nuestro perfil de facebook ahí aprenderemos a poner quien puede ver nuestras fotos en nuestra en nuestras publicaciones nuestros amigos y muchas otras cosas más que te podrán servir pero antes de eso quiero pedirte que te suscribas a mi canal si aún no lo haces y le activas la campanita para que te lleguen notificaciones de los nuevos vídeos que voy a seguir subiendo dicho esto nos vamos a nuestro perfil de facebook una vez aquí como puedes ver estoy en mi perfil de facebook y para comenzar lo que vamos a hacer es irnos donde dice esta flecha de aquí donde dice configuración aquí la flecha nos vamos a configuración y aquí vamos a escoger la ventana o la opción privacidad donde dice privacidad una vez aquí vemos que dice configuración y herramientas de privacidad aquí vemos tu actividad quien puede ver las publicaciones que hagas a partir de ahora entonces aquí como viene configurado ya en facebook solo amigos tú puedes editar y poner aquí ya sea el público amigos a excepción que es amigos excepción aquí pones el nombre de quien quieres que no vea las publicaciones y también hay amigos de tus amigos amigos en concreto aquí puedes poner una publicación que sólo se publique las publicaciones que sólo se publiquen y puedan ver amigos cierta clase de amigos entonces aquí pones una lista también puedes poner en privadamente sólo yo le dejas en sólo yo y nadie va a poder ver eso es en esta parte de tu actividad estos de acá es ya configuración avanzada que dice revista tus publicaciones y contenidos en las que se te etiquetó usar registro de actividad esto ya va a estar aquí ya te llevará no hay que configurarse deja tal como está quieres limitar las destinatarios de las publicaciones que compartiste en los amigos de tus amigos o que hiciste públicas aquí puedes limitar el público quien quieres que no más vea tus publicaciones acá como puedes ver dice cómo pueden encontrarte y ponerse en contacto contigo aquí puedes poner quién puede enviarte solicitudes de amistad y aquí puedes poner aquí te por defecto viene todos aquí le pones editar y aquí sólo va a salir todos o amigos de tus amigos o sea pueden enviarte solicitudes los amigos de tus amigos nadie más acá podemos ver quién puede ver la lista de tus amigos la lista de amigos que tienes aquí está público o puedes editar en este caso le puedo poner que sólo yo y le doy a cerrar y se queda en sólo yo quien puede buscarte con la dirección de correo electrónico que proporcionaste todos o sólo puedes poner y en este caso voy a poner amigos nadie más o puedes poner amigos de tus amigos quien puede buscarte con el número de teléfono también voy a poner amigos cerrar y quieres que los motores de búsqueda fuera de facebook almas a enlace a tu perfil aquí le dejo sí porque podrán buscarme a través de de google de bing y de otros buscadores entonces pero puedes poner editar y puedes poner permitir y quitar la palomita y dejar que no se busquen por otros motores ya una vez hecho esto configurado esta forma nos vamos aquí donde dice o en tu perfil donde está tu nombre y vamos a configurar amigos damos clic en amigos primero digamos vamos información y aquí en información vamos a configurar editar trabajo si quieres editar el el trabajo así que quieres que vean o no vean independiente opciones editar actualmente trabajo guardar público y le puedes poner amigos sólo yo nada más entonces aquí le pones cancelar y le dejas tal como está que más hay aquí e información información general aquí puedes aquí ves tu número de teléfono puedes editar todo esto editar tu información básica editas si quieres que por ejemplo mi número sólo se ve sólo puedo ver yo si quieres que tu número vean varios pues aquí poner editar y pones público amigos y más opciones yo voy a poner cancelar también tu correo electrónico puedes editar en este caso está mostrado está oculto una bibliografía y pueden ver tus amigos nada más y que quieres le puedes editar puedes agregar más teléfono estas otras cosas de aquí también tú tu fecha de nacimiento que está aquí le puedes editar quien puede ver entonces el día y el mes edita no voy a poner sólo yo el año también voy a poner sólo yo y ya se queda ahí con guardar y ese guardo esto de aquí y bueno si ya no es necesario y lo demás ahí queda ahora nos vamos aquí donde dice amigos bien amigos para ver permitir que vea el público pones editar privacidad y aquí pones que lista de amigos quien puede ver la lista de amigos esta es otra forma de ver de configurar tanto como lo hice anteriormente como lo puedo hacer aquí puedo poner aquí público amigos sólo yo le voy a dejar en sólo yo también puedes seguidos quien quien ven las personas página listas que sigues yo también aquí voy a poner sólo yo y listo nada más entonces ahí está la privacidad que puedes configurar nos vamos a fotos en fotos es muy diferente te vas en fotos aquí donde dice fotos de portada y aquí te va a salir que puede ver que puede ver configurar veamos algo está aquí funcionando mal editar vamos aquí es ya en la foto de portada yo puedo poner que se vea amigos sólo amigos público amigos excepción de tal persona eso ya lo vimos anteriormente le pones aquí que alguien no quieres que vea aquí también puedes ver amigos de mis amigos y o sea que sólo pueden ver amigos sus amigos más amigos en concreto o sólo yo aquí voy a poner un público porque lo general la foto de perfil es mejor que vea todos ya una vez hecho esto ya tienes configurado toda tu privacidad lo demás es cuestión de ir viendo por ejemplo aquí también puedes en las películas puedes editar privacidad si quieres y puedes poner público amigos sólo yo eso ya es cuestión ya de cada quien porque estas son cosas secundarias espero que se haya servido este vídeo tal como les enseño a configurar y nos vemos en un próximo recuerda compartir dejar tu like chao